Hola botineros, ¿cómo están? Bombazos en la selección argentina. Nicolás González quedó desafectado de la lista y se pierde el Mundial de Qatar. El atacante fue exigido en la práctica de este jueves, no respondió bien y en su lugar irá Ángel Correa. Y tras conocerse su lesión en la rodilla que no le permitía estar al 100% físicamente, el cuerpo técnico también decidió desafectar de la lista a Joaquín Correa y Scaloni sorprendió a todos ya que decidió convocar en su lugar a Alex Vélez, Diego Almada. En las redes sociales, sin embargo, están disconformes porque el más pedido era Alejandro Garnacho. Pero más allá de esto, ¿quiénes son los otros tocados? El Cuti Romero que arrastra una molestia, el huevo cuña que tiene pubalgia y será exigido este viernes, Tagliafico no está al 100% al igual que el Papu Gómez y Paulo Dybala llega con lo justo después de un desgarro. Si ganamos este mundial es un milagro. En el punto 6, inciso 24 del reglamento del Mundial de Qatar 2022, se estipula que solo podrá reemplazarse los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección. Por eso, los partes médicos de Filtrito Correa y Nico González hablan de nuevas lesiones. Pero lo cierto es que son molestias que ya tenían y no se las comentaron a Scaloni y por eso hay un pequeño enojo del DT. Diego Almada, padre del mediocampista, contó cuál fue la reacción de su hijo. Me llamó Tiago llorando y a los gritos avisándome de su convocatoria. Me agarró viajando a Qatar. Tiago me regaló pasajes por el Día del Padre y agregó No lo podemos creer. Es la frutilla del postre. Ahora vamos a tener que viajar todos. Nada, por sorpresa. Estaba acá disfrutando con mi familia y ahora me voy para allá con una visión enorme. ¿Qué hablaste con Scaloni? No, nada. Que me van a estar esperando allá con lo mejor. ¿Amado por poder traer la copa? Sí, sí, feliz. Ojalá, ojalá se nos dé. El video de hoy está patrocinado por Rubet. Rubet es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y hasta una casa de apuestas deportivas. Es el patrocinador oficial de apuestas de atletas campeones como Canelo, Charles Oliveira, Brandon Moreno y muchos más. Te invito a registrarte con el link que está debajo fijado en comentarios y luego ir a Redimir que está arriba a la izquierda en la página. Ahí vas a colocar nuestro código de promoción para obtener acceso instantáneo al programa que te otorga un reembolso por todas tus apuestas realizadas en cualquier parte del sitio. Con Rubet podés aprovechar el mundial y pronosticar quién va a ganar en cada partido. Por ejemplo, podemos buscar el encuentro que abrirá Qatar 2022 y que jugarán el dueño de casa ante el Ecuador del Faro. Podemos echarnos unas fichas a qué gana Qatar o a qué empata, en qué minuto se marcará algún gol, si una portería quedará con la valla invicta y hasta tenemos la opción multimarcadores, que es más arriesgada pero podés ganar más. Además, en Rubet.com podés apostar por fútbol americano, videojuegos, hockey, tenis, boxeo, fórmula 1 y un montón de deportes más. Y ojo que tus chances no se terminan cuando empiezan los partidos, porque también podés pronosticar con encuentros ya comenzados. Solo tenés que ir a la opción apuestas en vivo y podés dejar tu apuesta. Una de las cosas que diferencia a Rubet del resto es que es un cripto casino y podés depositar y retirar tus ganancias directamente en Bitcoin, Litecoin o Ethereum, sin pasar por bancos. Usá el link que está abajo fijado en los comentarios y te reitero que te conviene usar nuestro código de promoción para obtener reembolsos en todas tus apuestas. Gana con Rubet. Jugá en Rubet de manera responsable si sos mayor de 18 años y si estás en una jurisdicción legal. Para debutar con Arabia Saudita solo hay algunos jugadores definidos del once inicial. El Diu Martínez en el arco, Otamendi en la saga central, Paredes y Depol en el medio y arriba el tridente Messi, Lautaro y Di María. Molina y Montiel están bien pero se disputan en el lugar. El Kuti y Romero arrastra una distensión y no se sabe si va a llegar al debut. Taliafico y Acuña no están ninguno de los dos al 100% y el Papu Gómez tampoco está confirmado para el mediocampo por una molestia en su rodilla. Si no puede estar jugaría Alexis McAllister. Erling Haaland puso entre los candidatos al mundial a la escaloneta. Yo creo que los favoritos podrían ser Brasil, Argentina, Francia y probablemente Inglaterra. No podría decir uno solo porque habrá muy buenos equipos, pero puedo decir que esos cuatro para mí son los favoritos. Las ganas de estar en la Copa del Mundo fueron notorias en Garnacho, ya que en redes sociales dejó entrever su disgusto por no estar en el combinado nacional. José Neice y sorpresivamente el jugador le dio me gusta. Después le sacó like. Sebastián Becaseze, ex entrenador de Defensa y Justicia, elogió al seleccionado argentino que dirige Scaloni. Argentina está en un momento de plenitud, llegan más como un equipo que como una selección. Y agregó, son maduros, llevan ganados muchos partidos y siguen siendo cocautos. El grupo ha aprendido, ve una madurez en todo sentido, en los que conducen, en los jugadores, en los periodistas e incluso hasta en los hinchas. Cristian Lema no se la ha tenido en cuenta en Newell's, se quedará con el pase en su poder y ya llegó un arreglo para convertirse en refuerzo de Lanús a partir de la próxima temporada. Firmará un contrato por dos años. Racing quiere un lateral izquierdo y mostró interés en Enzo Díaz. Talleres ya le hizo saber a la academia que no lo larga por menos de 4 millones de dólares. El América Mineiro de Brasil comenzó las charlas con Independiente para retener a Martín Benítez. El equipo brasilero quiere comprar el 50% del mediocampista que pertenece al Rojo. Fluminense se aseguró a Germán Cano y extendió su vínculo que vencía en 2023 hasta diciembre de 2024. El delantero argentino convirtió 44 goles en esta temporada. Después de su paso por estudiantes, Ricardo Sielinski se transformó en nuevo entrenador de Nacional de Uruguay. Tendrá un vínculo hasta diciembre del año que viene. Según la información que circuló en las últimas horas, Boca quiere convencer a Tigre que no hagan uso de la opción de compra por Mateo Retegui y podrían darle a cambio a Luis Vásquez prestado para repatriar al delantero que viene de ser goleador de la liga profesional. Al francés Chouameni le preguntaron si prefería esquivar a Argentina en el Mundial y respondió, no te podés esconder en una Copa del Mundo. Sea la Argentina de Messi o no sea la Argentina de Messi, para nosotros lo más importante son los primeros tres partidos. Después se verá. Si te gustó este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora lo que podés hacer es seguirnos también en Kuai. Ahí también estamos subiendo contenido. Nos encontramos en la próxima. Chau chau.